Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, miren, ¿saben qué? Hoy yo iba para el cerrito, pero nunca pasaba. El autobús, miren ese edificio, qué curioso, 1927, dice Hiring Apartments, ¿qué les parece? Hiring Apartments. Ah, bueno, entonces no aparecía el autobús, que si hay procesiones, bienvenidos a Guatemala. La procesión está pasando en la zona 6, pero nosotros vamos a ir aquí a Nuestra Señora de los Remedios, en la 18 calle. Bueno, muy bonito edificio, amigos, no sé por qué le pusieron allá, miren, está grabado, Hiring Apartments. Y luego dice Toledo, JS Moreno, Architects, Constructores. Ah, muy bonito edificio. Bueno, entonces, bueno, miren, esta es la colorida, 18 calle, los apartamentos, los edificios son bonitos. No se logran apreciar por las ventas y porque, pues, sí están maltratados por el tiempo, yo creo, amigos. Y ya ven, el tiempo no perdona y maltrata todo, amigos. Bueno, miren, acá está detenida la circulación y se debe a que hay procesión en la zona 6. Yo creo que mucha gente no sabía que había procesión. Yo no sabía que había procesión. Estaba pensando ir allá, precisamente, al cerrito. Bueno, y peor, si es de esa procesión que dura mucho tiempo, pues, sí va a tomar, va a tomar bastante tiempo para que se puedan ir a casa, amigos. Bueno, miren, es la época de cuaresma, también. Lo que pasa es que uno no se aprende el calendario. Y, bueno, miren, mucha gente tampoco es muy católica, que digamos, qué bonito. Nos vamos a ir al otro lado para apreciarlo mejor. Que sí le molesta un poquito. Bueno, pero, miren, yo creo que todo el mundo ya sabe que todos los domingos hay, pues, hay salida de anda procesional. Bueno, hoy es sábado. Hoy es sábado. Pero siempre hay salida de anda procesional. Y, pues, ya ven que cuando sale la procesión se para. Pues, se para el transporte. Todos estos lugares, yo creo que, miren, hay gente que no se aprende el horario, amigos. Yo tampoco, no me lo sé de memoria. Lo ando chequeando ahí en el internet. Ahora los bomberos. Miren, así estamos en la capital guatemalteca, amigos. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Cómo les va con lo del horario? ¿También se quedan trabados ahí con la procesión? ¿No les molesta? ¿Si les molesta? Vamos a ir allá, a la parroquia de nuestros remedios. Yo creo que hoy es la víspera. Jesús de la justicia. Creo que es la procesión que sale. De la parroquia. Y vamos a ir ahí en un momentito. ¡Arriba, arriba! Bueno, aquí está la novena avenida. Bueno, miren. Y aprovechando que va a salir Jesús de la justicia. Pues, que nos haga justicia. También hay que pedirle con el transporte, amigos. Bueno, entonces que nos haga la justicia ahí, amigos. Para, pues, también que se venga lo del metro rapidito, ¿verdad? Miren, de todos modos, ya saben. Pues, hay que pedir, hay que pedir. Si uno no pide, tampoco se le hace el milagro, amigos. Así es que yo también ando pidiendo, amigos. Mil suscriptores más para el canal. Ah, suscríbanse a mi canal en inglés también. Spanish, English. News with Luis Chapin. Ah, bueno, amigos, pues, ahí se los agradezco bastante. Ya saben, es en inglés, pero también está en español. Para que todos los de A. Del norte, los que quieran aprender español, también le entren. Así es que se llama Spanish, English. News with Luis Chapin. Muchísimas gracias. Ahí les dejo el link. Y también está en la descripción. Miren, nos vamos a ir a la parroquia. Hola. Es que a veces me emociono, amigos. Hay que poner atención. Hoy es aquí. Hay que poner atención, amigos. Yo emocionado, pero la moto sí venía vigilándome. Bueno, así es que hoy es la víspera. Entonces, hay preparativos. Todo el mundo creo que viene a ver el anda. Bueno, se viene a compartir también un poco, yo creo. Y la gente que va a salir en la procesión en el anda. Arreglan su traje de cucuruchos. Y miren, yo creo que hasta hay música procesional ya, amigos. Así es que vamos a entrar ahí en un momentito. ¿Qué hora sale la procesión mañana? A las ocho de la mañana. Ocho de la mañana. Muchísimas gracias. Hoy es la víspera, ¿verdad? Sí. Gracias. Bueno, amigos, ya tuvimos la oportunidad de preguntarle al sacerdote. Gracias. 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 Es también de tenerse, de tenerse en oración para acoger la palabra de Dios y de tenerse con un examenutano ante el hermano. El amor a Dios y al prójimo es único y mejor. No tener otro dioses es detenerse ante la presencia de Dios en la carne del prójimo. Por eso, la oración, la limón y el rumbo son tres ejercicios independientes, sino un único movimiento de apertura, de espaciamiento, fueran los ídolos que nos agobian. Fuera los apellos que nos apasionan, entonces el corazón aislado se despertará. Nuestro saludo musical a la hermandad de Jesús Nazareno de Camilar, del maestro Manuel Enrique Morada Castín, una larga. Bueno amigos, es tiempo de cuaresma y pues aquí ya es la víspera para la procesión que sale a las 8 de la mañana. La parroquia de Nuestra Señora de los Remedios de la 18 calle, también bien conocida acá como el Calvario. Bueno, entonces todos los fines de semana hay que aprenderse el calendario porque pues sí, si el anda procesional sale por alguna parte, ahí va a ser interrumpido el servicio de transporte. Y recuerden que estamos en cuaresma amigos, puede pasar en cualquier momento. Bueno, eso es lo que significa, eso es lo que significa es que vamos a hacer bastante ejercicio. Miren, o sea que también hay ganancia amigos, se hace ejercicio, no todo es pérdida. Bueno, vamos a entrar aquí a San Francisco amigos. Vamos a ver si sale anda aquí, que día sale. Vamos a ver si sale anda aquí. Vamos a ver si sale anda aquí, que día sale. Bueno amigos pues ya saben que andamos en la cuaresma Fíjense que había un calendario ahí que decía la fecha de hoy Pero no coincide Entonces yo creo que es un calendario antiguo Hora del café Hoy Y así está afuera amigos Bueno amigos Esperamos algo de comer amigos Les voy a mostrar como está La sexta a esta hora Bueno espero que hayan disfrutado un poquito de la marcha Ahí en la parroquia Pues hoy es la víspera Y mañana pues ya sale el anda procesional ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!